Hola, ¿y la merienda? Loco, me di un carajo acá Bueno, ¿y la merienda? Che, boludo, mire esto What? Cerepixene Hay una planta, me quiere comer el dedo Básicamente esto que están viendo acá Es la aplicación de serenitos Puedo decir, tengo acá el cosito de los serenitos Pero qué pasa si me lo termino Bueno, ponete pelotuda con el envase El día es que vos podés cargar filtros Con los envases que tenés Por ejemplo, vamos a usar este bichito Tenés patecito ahí, y vos como pibe divertido Que eso le da, escanear Escaneando mode on Acabamos de desbloquear algo, porque tenés un montón de animaciones Mirá, este que desbloqueamos con el chaboncito Vamos a ver qué onda Pixelate Mirá, ahí tenés por ejemplo el teléfono de Batman ¿Y qué pasa con Batman? Bueno, estás yendo a Murciélago, el señor Mirá, te están llamando Atendé, dale que debe ser importante Murciélago por todos lados Básicamente para hacer videos y volver un rato Boludo, lo único que estás maña, qué carajo Y acá, bueno, uno secreto Pero bueno, yo acá tengo un par de huevaditas de serenitos El plan de carnívora es así como gratuito Como para que veas qué onda con esta giladita Que puede hacer videos y después, no sé, lo subí a Youtube Y te haces famoso, boludo A ver, el siguiente es un dragón que escupe fuego Necesitamos el chaboncito esto Ahí está el pibito, mirálo, ay, qué tierno Ahí lo tenemos el chaboncito, escaneémoslo Eje, pibito acaba de ser escaneado, ¿cómo te sentís? Ahí si yo grababa por dentro ¿Vamos a poner el señor mano? Nooo, un dragón Lo quiero agarrar Ay, cañí el dragón Se me fue la mía Ahora continuamos que me estoy entreteniendo Un hueco en el escritorio Para eso necesito al chaboncito este Todos te queremos a pesar de tus dientes de colores Es cañadísimo Y gritaba ahí Le vamos a hacer un hueco en el escritorio Hay poca y talud, pero bueno, se va a notar Ahí si ve el teclado Si tenemos al señor genio, desbloqueamos esta cosita Como una manito que te lleva a las cosas A ver señor genio, pongas usted ahí Le vamos a hacer daño Solamente lo vamos a escanear Esa Me pregunto si sufrieran los potecitos cada vez que lo escaneo Ya veo que después están ahí Como no Porque ahora en teoría Si, lo desbloqueé Broma, ve que carajo es 3, 2, 4, 5, 6, 7, 28, 40 No, genio No te vayas Bueno, como verán es una boludez Pero una boludez entretenida Puedo decir Bueno, me comí el potecito Ahora que hago con el potecito Ahí pones la pelotilla con el potecito Da, es que chelo Bueno, pero el manito se mueve para todos lados Aguanta un toque Quiero que te lleve el genio Y bueno, ahí te da la opción de guardar La huevada que acabas de hacer Y listo Ahí tenés el video que acabas de filmar Mira, mira que bonito No, no puedes Vete Aja, aja El siguiente es una bola de excremento Que básicamente tenemos Un perrito tenemos que utilizarlo Obviamente Una bola de excremento perrito tiene mucho sentido, ¿no? Mi perrito va a ser una fotografía En la cual vas a sufrir mucho Dale, escaneate, forro Ahí lo pude escanear Ahí lo pude escanear Y ya está Te quedaste sin teclado, pibe Y cargamos al último Que es de vuelta el genio ¿Por qué se piensa el genio, boludo? Aparece en todos lados Tiene dos filtros Pero qué carajo Dele más protagonismo a los otros chabones, loco En este caen copitos Si podés poner tu pie Copitos a tu pie Mira, toda la onda Voy, 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 pará Game over Qué carajo Después tenemos un tierno tornado Esa Pero llévatelo, forro Le está meñando, mira Le está perreando Le hace falta música de rebeto, nomás A ver, a ver Sí, justo, justo, justo Justo en el genio Bien Le calculo re grande No, se fue la mía El genio quedo ahí Y bueno, le mostraría el filtro sobre presa Pero me hace falta este Jejeje Básicamente esta es la aplicación de Serenito Por ahora Está solamente para Android Y pronto va a estar para IOS Yo quería solo IOS Más piola Porque no quería estar de vuelta con la cámara Pero bueno, y no sé Me parece gracioso Puedes hacer tu video Y después, no sé Te armás un canal YouTube Te ganás 10 millones de suscriptores Te ponés el nombre Serenix77GamingPro Pero bueno Con todos los potes de Serenito acá Nos despedimos Y dejá tu like Si querés que siga haciendo review flashera Así de cosa flashera Me causó gracioso YouTube divertido Y los descaña todos Los descaña todos Porro Bueno, en fin No me la conoces más gente No te pierdas mis directos en YouKnow Son directos conversando con ustedes de manera más personal Pueden hacerme preguntas Probamos aplicaciones y juegos de iPad Y de vez en cuando hago concursos y sorteos Síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram En ellos hago anuncios Converso con ustedes O subo fotos de huevadas Suscribite si sos nuevo Y dale like si te gustó el video Próximamente se viene mi propia página web Y mi tienda de ropa Y vayan contando los días Porque falta muy poco para que salga manga Música Música Música